¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Elden Ring, esta vez con un mini jefe, aunque por más que lo pensamos diga gran enemigo abatido. La verdad no lo recuerdo bien, pero como su barra de vida aparecerá en la parte inferior de la pantalla, vamos a considerarlo un mini jefe igual. Vamos, no tenemos escena por cierto, no he bebido el vial de médica, lobo rojo de Radagon. ¡Uy, toma! No recordaba su nombre. Le hacemos mucho daño, no sé si porque tenemos una espada que es la katana de meteorito, se llama así por cierto, que hace daño mágico y bueno, las criaturas mágicas supongo que son más débiles al daño mágico. No debería ser así, pero bueno, las criaturas mágicas por lo general son bastante frágiles a todo tipo de daño. Es el precio de poder manipular la magia. Pero, ok, lobo rojo de Radagon me acaba de dejar... Claro, cuando juegas este juego, cualquier juego de From Software, principalmente los Souls Light, rodé tarde. En realidad no llegué a rodar. Te vas interiorizando nombres que ya habías escuchado. Lobo rojo de Radagon, toma. Radagon es nada más y nada menos que... Spoilers. Claro, es un enemigo que para el lore del juego es muy especial. Gran lobo rojo de Radagon. Hay más lobos rojos después, aparecen como... Mini jefes, podemos llamarle. Pero claro, es de Radagon. Tiene una gran melena roja, al igual que Radan. Pero es que Radagon es más relevante incluso que Radan en este juego. Bueno, le hicimos mucho daño. ¿Por qué venimos? De una primera rana en la que nos chetamos mucho. Nada exagerado, eh. Nunca pasé... Maté a los enemigos de una zona más de una vez, simplemente por subir de nivel. O conseguir runas. Bien, ese fue el gran lobo rojo de Radagon. Vamos a procesarlo.